¿Qué opinión tienes de las personas que son canalizadoras de Jesús? Mira, no sé qué pensar acerca de ellas, no lo sé. No sé por qué. A veces cuando escucho lo que canalizan de Jesús, juzgo que es un mensaje que no tiene amor. A veces cuando escucho que canalizan a Jesús, también interpreto que hay un mensaje de amor. Entonces no sé qué opinar de ellas, no lo sé. Lo que sí hago es que sigo practicando. Si hay un momento en el que yo me sienta incómodo por esa canalizadora que habla de Jesús, pues simplemente practico el perdón y lo dejo pasar. Si digo, al final, ¿qué problema tendría yo con que una persona canalice a Jesús? Si es verdad, pues qué bueno, qué bien. Y si no es verdad, ¿por qué yo tendría que incomodarme? Digo, no es mi Jesús el que canaliza. No es mi propiedad, a eso me refiero. No es mío como para que haya derechos reservados y que tenga entonces que certificar yo si la canalizadora lo está haciendo bien o mal. Entonces desde un punto de vista práctico, simplemente digo, ¿y a mí en qué me afecta o en qué me quita? Si yo tengo mi propia experiencia con Jesús, yo la tengo y con eso me es suficiente. Me han puesto de pronto a escuchar a canalizadoras de Jesús. Y bueno, pues estoy escuchando y digo, eso no me parece amoroso. O lo que estoy escuchando, pero probablemente sea mi propia mente la que me está engañando. Así que lo único que hago es, Espíritu Santo, quiero escuchar lo que tú escuchas. Y viene otro mensaje. Por eso es que al final del día de hoy no sé qué opinar al respecto. No sé, no tengo una opinión, tal vez no tengo una certera. Tengo ciertas ideas, pero al final no llego yo todavía a nada. Tal vez porque me ocurrió lo mismo que con el tema de los ángeles. Ya no tengo una opinión porque para mí no existen y no tiene significado. Para mí solamente tiene significado el amor. Lo único que existe para mí es el amor. Nada más. ¿Qué opino de las personas, por ejemplo, que no aman? Pues no sé, hay que amarlas. Y entonces en el caso de aquellas personas que canalizan a Jesús, pues yo iría desde la parte más activa a amarlas también. Pero nada más. No meterme ni a atacarlas, ni a analizar si está bien o está mal. Porque a menos que me sobre el tiempo, si tengo mucho tiempo, lo podría hacer. Pero también he tomado la decisión de dedicar mi tiempo a cosas constructivas. Y para mí no sería constructivo estar analizando lo que una mujer o un hombre dice de la canalización de Jesús. Tal vez no sería el tiempo. No sé, creo que no sería oportuno. Así que en términos generales te diría que no sé. No sé qué opinar al respecto, pero lo que puedo decir es que amar, siempre amar en todo momento.